De caminar a oscuras, por calles heladas hasta el amanecer Te quedó una larga historia, una vida rota y todo por hacer Hablas de poetas muertos, escribes canciones para olvidar Que has sido ángel sin techo, bala por derecho y reina de bar Cuando la mañana herida, te lleve lejos de aquí Miras que el mundo, niña, ya está hecha para ti Cuando la mañana herida, te lleve lejos de aquí Miras que el mundo, niña, ya está hecha para ti De regreso a Barcelona, buscaste un trabajo para remontar Duraste un año y medio, haciendo muy poco y portándote mal Te dejaron en la calle y tú aprovechaste para viajar Decías nadie es perfecto y por el DF te dieron bailar Cuando la mañana herida, te lleve lejos de aquí Dirás que el mundo, niña, ya está hecha para ti Cuando la mañana herida, te lleve lejos de aquí Cuando la mañana herida, te lleve lejos de aquí De caminar a las oscuras, por calles heladas, hasta el amanecer Te quedó una larga historia, una vida rota y todo por hacer ¿Y qué le vas a decir? ¿Y qué le vas a decir cuando te enseñaren y hablen de ti? Joder, qué puta es la vida, difícil la huida, me ve ir a Madrid Cuando la mañana herida, te lleve lejos de aquí Dirás que el mundo, niña, ya está hecha para ti Cuando la mañana herida, te lleve lejos de aquí Dirás que el mundo, niña, ya está hecha para ti Mor пальparte del cielo, named Señor Irínよね, ya está hecha para ti Corazón, miña, ya está hecha para ti Resumificación Y acá está Hecha para ti Incluso